Saludos mi gente, saludos mi gente. Le damos una bienvenida a nuestro proyecto Radio Show Latino TV. Ahora vamos con los temas picantes, los temas que están quemando la avenida. Tema peligroso y con causa de mucha cárcel. Exacto, exacto. ¿Tú sabes de quién se trata ese tema? Oh, Roche R&D. Ese tipo está caliente, mi amigo. ¡Muy borrico! Ese tipo está caliente. Bueno, lo veo feo para la foto. Dicen, supuestamente, bocas de otra persona, que qué pasaría si a Roche R&D le encantan sentencias, cárcel, qué pasaría con sus hijos. Él tiene tres niños, creo que son dos varones y una niña. ¿Qué pasaría? Bueno. El género, el género caería un poco. Ya que él ha demostrado en estos poquitos tiempos que tiene preso, ha demostrado que él tenía la calle prendida. Sí, pero acuérdense, hermano, que él está preso y la calle todavía está prendida. Y sin Roche en el movimiento, como quiera había un movimiento. Así que no creo que el movimiento caiga si Roche le encanta. Esperemos en Dios que no sea así. Esperemos en Dios que no sea más de ahí. Pero está feo. Está feo el tipo. Yo creo que a Adelis Ramírez, si le cargan, si le cantan sentencias de años, la calle se va a prender, pero feo. Sí, sí. El tipo va a seguir trabajando de adentro a los tipos Chadi.com. Sí, sí que inclusive vi que subí un preview de un tema que viene ahí ya. Chadi. 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 Está duro ese tema. Chadi. Sí, está duro. Lo vi, lo vi hoy. Hay que darle seguimiento porque ese tema va a romper. Sí, está bien. Está bien materializado ese tema. Sí, entiendo, pero el tema no es ese. El tema qué pasaría con los hijos y la familia de Roche. Explíqueme algo sobre eso. Porque lamentablemente el caso, el guá, tú me entiendes, era que mantenía a todo el mundo. A pasar hambre no van. Sí, sí, sí. Porque son 120 millones que él tiene. 120, pero si le encantan 10 años esos 120. Yo creo que Roche no sea tan, ¿cómo se dice esta palabra? Estúpido. Y perdón por expresarme así, pero yo creo que él debería de tener un buen ahorro en el banco, que no va a dejar a su familia así. La otra vez con el accidente estaba pidiendo cuarto. Es lo que yo pienso. Sí, 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 pero acuérdate que hubo, acuérdate que hubo, hubo un problema ahí que en la mente de él, el choque lo puso medio loqueteado. Entonces, él pidió dinero, pero él tenía. Y aparte de eso, acuérdate que también Mike Tower le dio una moña a él. Sí, lo ayudó bien, lo ayudó bien. ¿Entiendes? Y entonces, él le cogió un dinero al lápiz consciente, que el lápiz se lo depositó. Y cuando él ya estaba mejor de su cabeza, él se lo devolvió. A mí a lo personal, Roche, debe de coger conciencia ahora mismo. Lo que está pasando con su manera, vida personal. Tiene que coger conciencia. Roche tiene que ver, cambiar su círculo. Tiene que cambiar ese círculo porque, mira, ahora, ¿quién es que está preso? Él. Yo tengo una palabra. El coba está pegado por ahí abajo sonando. El coba está metido. ¿Tú sabes algo? El coba no se ha ido. Tiene 30 millones de vivos. Oye eso. Sí, sí, está feo, está feo. ¿Tú sabes algo? Que yo no veo el círculo de Roche mal. ¿Tú sabes a quién yo veo mal? ¿A quién? A Roche. Porque el círculo, el que hace dinero es Roche. Ya. Y el círculo de Roche es el que lo maneja. Si yo te digo a ti. ¿El círculo te afecta? No, no, no. Claro que sí. Si él, si él. Te equivocaba ahí. No voy contigo. ¿El círculo te afecta? Óyeme. Déjame decirte algo. Dame por ponerte mi ejemplo. Ok. Si tú estás trabajando conmigo. Sí. El que sabe del trabajo soy yo. Ya. Y si estamos, nos estamos perdiendo, como dicen la gente que es por el círculo, al primero que tú ves fumando, no es al círculo, porque el círculo casi no sale en cámara. Es el principal que es él, él es la cabeza. Y si él nos pone orden en el coro. ¿Y si tú aceptas? Pero es lo que te digo. Mira. Bregando y yo te comienzo a atraer menores. Mira. Exactamente. Sacame de tu círculo, porque tú sabes que eso te va a hacer. Es que yo acepto, yo lo acepto si yo quiero. Yo no tengo que cambiar el círculo. Simplemente, yo tengo que cambiar tu mentalidad. Mira, aquí tú vas a trabajar con nosotros. No hay que cambiar mi mentalidad. Es que no te puedo. Cambia mi mentalidad soy yo. Mira, yo veo el círculo de él, yo no lo veo mal. Oye. El principal, el principal, la cabecilla es él. Y si él no pone regla desde el principio, el negocio de él va a quebrar. Va al suelo. Entonces, ¿tú me crees si te has dicho que guardo calle no sirve como manager? No hay una voz. Pero sabemos que es una pantalla. Que es una pantalla. No, es que no puede ser una pantalla. El círculo. Eso no puede ser una pantalla. Según. Tiene que haber un jefe. Tiene que haber alguien que le ponga orden a un artista. Un paro. Le diga, mira, fulano, esta vaina no va a ti. Usted tiene que hacer esto, esta vaina va así, así, asado. ¿Me entiendes? Yo estoy en tu círculo y tú ves que yo te voy a hacer daño. ¿A ti qué tú vas a hacer? Sí. Sí. Sí, también. Pero hay otra cosa también que hay que deletar. Es el círculo que Rochi tiene desde que se pegó. Desde el principio hasta ahora. Que va a ser incómodo. La demente no estaba con Rochi desde el principio. Hay varias gente que no están. Oye. La demente no estaba con Rochi. No, no. La demente yo no. Para mí la demente es una llegada. La demente todavía, todavía la demente no cogió ni siquiera, ni siquiera el tinder a ser altita. Porque para mí la demente no es altita. Pero por culpa de ella es una de las culpables por donde está. Yo no le he hecho la culpa a ninguno de ellos. Yo le he hecho la culpa a él. Porque que el cabecille es él. Pero ella influencia. Yo no voy a decir que el cabecille es él porque él está metido un bobo. Oye, es una camisa de once varas. ¿Qué le dicen la vaina? Una camisa de once varas. Entonces, lo que tú digas por ese micrófono, tú te vas a coger tu bobo. Yo te voy a decir la verdad. Eso se trata de manejo y comunicación con el equipo de trabajo. Pero el equipo de trabajo para mí tiene un 50% de la culpa. Porque si yo soy un manager de un artista, tú no me vas a venir con muchachita aquí. No. Porque tú me vas a dedicar mi futuro y te estás jodiendo a ti. Sí. Pero eso pasa cuando hay un manager. Pero cuando un artista es quien... Pero ahora... Pero él tiene un manager. Él tiene un manager. Pero él tiene un manager que se puso él. Agarró a guardo calle y le dijo, mira, tú vas a ser mi manager. Pero no un manager que está invirtiendo cuarto en él, de verdad. Él es el que está invirtiendo en el coro porque es el que genere él. No sé si me entienden. Yo te entiendo, yo te entiendo. Pero hay un bobo ahí, eso está feo. Tiene sus cois, tiene sus contrases. Ahora, él está feo. ¿Tú sabes por qué él está feo? Porque que él es la cara principal. ¿Me entiendes? Ahora, después de él, el único que está bien ahí o está bien va a ser la mujer y los hijos. Que lamentablemente, mientras él está adentro, ellos son los que van a controlar el dinero. Mira, fácilmente ese pana, ese pana le cantan entre 25 y 20 años, 15 años de cálcio. No, lo máximo es que supuestamente, no me creas, son 20 años. ¿Lo máximo? Lo máximo. ¿Ese tipo es público? Sí, pero... No importa por el público. Le cayó al cángel. Le han caído sin número de gente. ¿Me entiendes? Al cángel le cayó, pero no puede hablar porque él también estaba un bobo metido. Uno no. Feo. Por la que te pisen, tú no puedes estar... Feo. Y casi mente del mismo tema. Porque fue violencia intrafamiliar y también pasó supuestamente... No, 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 son temas muy diferentes. Son casi... Espérate, pero... El tema del cángel fue porque él le metió un par de pecosones a la mujer de él. ¿Me entiendes? Le metió un par de pecosones. Eso hay un video por ahí rodando. Y a la chamaquita que él estaba orinando y él se viró. Exactamente. Y la niña estaba ahí y él enseñó. Él le dijo... ¿Me entendiste? ¿De qué parte es esa, vaya? Ah. 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 Sí. Explíquenme eso. Ah. Por eso fue que... Yo creo que tú dices, producción. Por eso... Por eso fue que... Yo no sabía esta. Sin embargo, él le tuvo que pagar a la niña, a la mamá de la niña. 20 mil dólares. 25 mil dólares. 25 mil dólares. 25 mil dólares. Sí. Exacto. Eso lo... Y como quiera cogió cárcel. Fue... Quendo Capone. Sí. Y como quiera cogió cárcel. Incluso... Ahí fue el problema donde los dominicanos... Porque voy a decir los dominicanos... Porque juvimos mucho... Que criticamos la defensa... Hacia Rochi... Por las cosas que Arcángel dijo. Sí. Todo el mundo... Aunque sabemos que Rochi es el culpable... Según... Según las... Las... Las pruebas que han dicho... Porque no tenemos nada concreto. Según la prueba... Se dice que él es culpable. Se puede juzgar nosotros aquí... Según la prueba de las redes. Exacto. Porque los fiscales... Los fiscales... No tienen una prueba. Nada. Ministerio público no tiene nada. Exactamente. Exactamente. Te digo algo... Los gringos están metidos ahí. Ahora... Los cacos blancos están metidos ahí. Yo vi que según la prueba que hicieron... La niñera señorita... Sí. Nunca te digo... Señorita... Lo vi... Según... Tú sabes... Tú lo viste. Es un... Es un bobo que no podemos... Es un bobo que no podemos deselazar... Deselazar... Porque es un bobo en verdad. Eso da risa. ¿Me entiendes? Porque tú sabes que... No sabemos... Lo de ella... Pero es una... Las menores de este tiempo... Corren durísimos. Eso es un tema tan delicado... Que a veces uno ni prefiere tocarlo. Sí, sí. No podemos desarrollar ese tema mientras tanto... Hasta que... Hasta que... Lo que es que yo la voy a poner clara... Ella no es señorita. Mentira. Eso es mentira. Solo dice... DJ Vítor. DJ Vítor. No. Ay, así, así. Oye, esto. No, que ya... Él dijo... Que... Que la chamaquita... ¿Cómo fue que tú dijiste? No, que han corrido demasiado. No. Eso no tiene que ver... Que han corrido como quieran. Es menor de edad. Por más que han corrido. Como sea, pero... Si es menor de edad... Ay, bobo. Ay, bobo. Yo estoy contigo. Estoy contigo. Estoy contigo. O sea, los tigres están en la fortaleza ahora mismo. Nada más por sospecha. Ay, bobo. Esos cuacos blancos no cogen esa. ¿Y tú sabes los tigres? ¿Y tú sabes los tigres que han dado 200 mil? Por involucrarse con una menor. Lo que pasa es que como Adelie Ramírez es un artista rochi... Un artista conocido. La cosa que le relucí mucho más... A la palestra pública... Porque él es un artista ya reconocido. ¿Me entiendes? Y tiene su verdadera fama. Entonces cualquiera quiere... Quiere con un sonido. Con él. Y aparte de eso... 120 millones aquí en el... La madre no debió de desestimar la querella. Lo hizo muy rápido. La puso la querella hoy y a los dos días la quitó. ¿Pero por qué ella la quitó? Porque le ofrecían dinero. Según ella, porque fue una entrevista que le hicieron. Ella la quitó. Porque ella no sabía qué creer. Porque la hija le dijo a Conane... Que ella la maltrataba. Y parece que era mentira. Entonces ella dijo... Yo voy a quitar la querella porque si... Me levantó una calumnia a mí que soy su madre... Puede levantarle una calumnia a Rochi. Y por eso fue que ella la quitó. Porque ella dijo que no sabía qué creer. Según ella. Según ella. Lo que dijo en la entrevista... Según ella. Pero los jueces no lo ven así. Los jueces ven que tú desestimar una querella es porque te están ofreciendo dinero. Sí. Bueno, mi gente. Y más un caso donde una persona tiene 120 millones después que abrieron la discoteca. Ay, mi madre. Bueno, mi gente. Yo... Ay, mi madre. Ya ustedes saben, mi gente. Yo no puse de atar en los zapatos de Rochi ahora mismo. Está feo. Nadie, nadie, nadie. Nadie quiere atar. Está feo. Dios que me libre. Que me libre y me guarde. Que te libre no. Que nos libre. Nos libra todita. Se escucha que posiblemente él salga de la cárcel en este mes, dentro de un mes. Sí, sí. Es una fuente también que están difundiendo las redes que posiblemente Rochi salga el mes que viene desde la cárcel. Sí, sí. Porque él no está condenado. Él está preventivo. Pero el juez está en agua, el diablo. El juez... El juez... No, van a... Si está el core entero, se va en el core entero. Sí. Así que está ese juez que no coge esa con nadie. Se dice que hay... DJ Topo se va a fajar con todo el mundo ahí. No, no. Oye lo que pasa. Que se dice que hay asociación de malhechores. Sí. Entonces, a hacer asociación de malhechores, entonces, ya él es la cara principal. Porque lamentablemente el caso... Mira lo que pasó con Omega, que le dieron durísimo nada más por ser figura pública. Porque todos esos casos pasan... Bueno, mi gente. Hemos llegado a este segmento. ¿Qué pasará con Roxy, mi gente? Ya ustedes saben. Ande tranquilo en la calle. No se pase de freco. Recuerden que una menor es para la fortaleza que ustedes van. No se metan con menores. Así mismo. Muchas gracias, mi gente. Nos vemos en el próximo programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!